8 8 8 8 8 9 Ahí está Si dice Solo los primeros cuartos lo tuve moviendo Después los últimos dos lo puse 0-8 0-5 No, en 0-5 nunca hoy Porque Se pone muy mal la calidad Te juro, no pasa nada No, no, no No, no Acá está la pica Acá está la pica No, no El 11 de Uruguay Vamos a recordar de la selección de esta categoría. El 11 hombre. La selección de la selección de la selección. Vamos agarrarlo, ¿no? Si. Vamos agarrarlo. No, voy a agarrarlo. No son pies, ¿no? Es el gesto por el señor Carlos. Es el gesto por el señor Carlos. ¡Sip! ¿Qué gesto es? ¡Qué raro esto! ¿Eso va agrando luego, tío? El meridian. ¡Aquí! Aquí. ¡T anak o bábajo! Es el terreno de la selección de la selección de la selección. ¡Gracias! 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 Para nosotros es lo mismo, vinimos a ver Water ¡Qué bien! Nos quedamos de ver Water, que hace dos años no tenemos competencia, nada y lo único que podemos ver, es más, hasta lo estamos grabando por lo que nos gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!